Cuenta la leyenda de que los llevan aquí preso, verdad? Ok. No, estamos trabajando para Megavision, señores y señoras. Somos gracias a... No, el gallo que se mete en el medio de los carros. Gracias. Música Bueno, ahorita le vamos a usar. Esta agua es misteriosa. Esta agua tiene sabor a culebra. Una culebra muy grande. Que te come. Se acerca hoy. Hace cuantos años vivió este... Desde hace cuantos años vivió este aquí? 15 años aproximadamente. Desde hace cuantos se comen la culebra? Como eso. Ey mae, este es el reportaje de Hable Como Hable. Vale, nos demuestrenlo como usted va a tomar agua. Esta agua viene directamente. Esta es la profundidad de la laguna del diablo. De los pies encima nos cortan las papas. Ya leí eso. No te come. ¿Para esos pies? ¿Qué pasa? ¡Hable huevo más de tome! ¡Al tierno papá! ¡Dábale huevo más de tome! ¡Está bien fresquita man! ¡Está bien fresquita! ¡Está bien fresquita man! Gracias.